Es muy interesante la iniciativa de la que les vamos a hablar a continuación, ya verán. Conjuga la educación con la conciencia medioambiental. Se llama Educacom y es un proyecto colaborativo entre centros educativos de distintos niveles con el objetivo de medir la calidad del aire. Para hablarnos de Educacom hemos invitado a Federico Coca y también a Antonio Moreno. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas. Bueno, qué importante, ¿no? En estos momentos la educación, la conciencia medioambiental, sabiendo los grandes problemas que genera la contaminación en el planeta y también en los seres humanos. Sí, bueno, el proyecto surgió inicialmente precisamente con la idea esa de que hay ciudades que están muy contaminadas, de las que los datos oficiales, digamos, no reflejan ese nivel de contaminación. Y, bueno, pues, a propuesta de Miguel Antonio Peña en una residencia de robótica que se celebra en la residencia Faber, hizo la propuesta del proyecto para crear un proyecto educativo que midiese algún parámetro importante de contaminación del aire. No tanto en que el parámetro que mida sea de calidad para contrastarlo con un dato oficial, sino que el alumno pueda disponer de sus propios datos y trabajar con ellos. De forma que, al final, lo que hace el proyecto, pues, es una plaquita que toma una serie de datos y los sube a la nube y están disponibles de forma abierta para que cualquiera pueda entrar en ellos y trabajar interdisciplinarmente en biología, matemática, física, química, etc. Y esa idea que surge en 2018, como apuntabas, ¿cómo se traslada después a los centros educativos? Pues, mira, ahí la primera parte fue crear un poco el equipo básico y luego la trasladaron a centros educativos a base de formación. Mira, acabamos de hacer, hace tres o cuatro semanas, una formación en la que creo que habían 120 o 130 centros diferentes. Entonces, la forma de trasladarlo es bien simple. Es un trabajo de aula donde los chavales, en vez de dibujar un robot e imprimirlo, o una figura geométrica a imprimirlo, pues, dibujan una estación de medida de calidad del aire y entonces en el aula se les enseña a hacer el diseño, a trabajar con los sensores, a programarlo y nada, luego los profesores que se les han formado lo llevan al aula y se va haciendo, pues, grande el proyecto. También es interesante que proponéis esta actividad, tanto para alumnos de primaria como de formación profesional, o sea, que el rango es muy amplio. Sí, es que la concienciación de la contaminación y, más que de la contaminación, de la calidad del aire que respiramos, sobre todo en las ciudades, en sitios muy habituales, como, por ejemplo, el trayecto de casa a la escuela o al instituto, es fundamental que se vaya adquiriendo desde joven y que vayan conociendo la calidad de ese aire que respiran. ¿Para qué? Pues, para intentar mejorarla y que la calidad de vida, por tanto, sea mejor. Para eso es con la idea con la que se crea el proyecto, con idea más que de, más que nada de concienciación, desde cualquier nivel. Y luego, técnicamente, pues, se desarrolla desde un nivel muy básico, con unos conectores de tipo telefónico, como serían estos, que no puedes tener error al conectar, con lo cual, esto, pues, con muy poca documentación, un chavalillo, diría que desde quinto o sexto de primaria, es perfectamente capaz de montarlo sin problema. De hecho, lo han hecho. Sí, para complementar lo que dices, porque dices desde Petraes, pues, sí, empezamos incluso con los más pequeñitos, pero con los más pequeñitos, por ejemplo, en el Instituto de Escuela Greda, que está en mi población, en Olot, pues, ahí plantan una nariz. ¿Qué quiero decir plantan una nariz? Una nariz la plantan en el suelo con un trozo de algodón, el algodón se pone negro y dice, aquí pasa algo. Y luego, entran a actuar los chavales más grandes, midiendo exactamente qué es lo que está pasando. Pero, como decía Fede, se trata de concienciar desde pequeños hasta bien grandes, pues, pudiendo visibilizar cosas que, a nuestros ojos, son invisibles, en principio. Nos habéis traído aquí unos cuantos aparatos. No sé si este, por ejemplo, sería una estación tipo, de las que puede tener alguno de los centros escolares. Sí, mira, si te parece, te explico yo una. Mira, nosotros solemos empezar con esto, que es una placa de sensores, donde mides cosas como la humedad o incluso se puede medir el CO2. Y cuando tenemos un poquito de práctica de medida, acabamos fabricando esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Esto viene a ser lo mismo. Como simplemente una placa con un microprocesador, con un cerebro, que los chavales lo programan. Una serie de sensores, como este de aquí. Este de aquí es el que mide las micropartículas. Las micropartículas de estas... 2,5 micras. De 2,5 micras, que son perjudiciales para la salud. Pues se miden con este mismo. Y entonces, pues nada, una vez montado todo, esto es como un aparato sin programar. Los chavales acaban programando. Evidentemente, un trabajo previo que hacemos es hacer un lenguaje de programación. En este caso está programado con Arduino Blocks, que es como una programación gráfica. Como si fueran rompecabezas, uniendo puzles, pues esto. Pues casi como un juego, pero con resultados súper profesionales. ¿Y cuántos centros ya se han apuntado a esta iniciativa? ¿Cuántas estaciones tenemos por España? Actualmente rondarán las 220 o las pasarán incluso las 220 estaciones que están activas, que se pueden ver en el mapa, en la página web. En la portada de la página web aparece un mapa con una serie de marcadores. Cada marcador es una estación y 97, 98% de ellas emitiendo datos sin problemas. Que esos datos están disponibles para todo el mundo, que es lo que se pretendía con el proyecto. Incluso estarían disponibles desde el teléfono móvil. Hay una aplicación que... O sea, nosotros subimos los datos a la nube, pero no a las nubes que echan agua. Sino una aplicación que se llama ThinkSpeak. Cosas que hablan, que la gente, cualquier persona, se lo puede bajar de forma gratuita en el móvil. Y entonces simplemente le dices, mira, quiero ver el número de estación determinado que tiene la escuela. Y cualquier profe de la escuela puede bajarse y puede ver su estación o cualquier otra. Y se pueden descargar los datos, que también es importante. Los datos que se están midiendo básicamente son muy sencillos. Es temperatura y humedad para saber en qué condiciones se están midiendo los datos. Partículas, las importantes desde el punto de vista de contaminación son 2,5 micras, 10 micras y 20 micras. Nosotros solo medimos de 2,5 micras porque son las más peligrosas. Porque con ese tamaño son capaces, a través de los árboles pulmonares, de pasar al torrente sanguíneo. Y eso ya, lógicamente, puede provocar por las típicas rinites alérgicas y cosas de estas. Y luego un parámetro muy importante que es NO2. Se mide también porque el sensor lo trae, el CO, monóxido de carbónio, aunque desde el punto de vista de contaminación no es más preocupante. Pero bueno, al traerlo, pues lo trae. Y luego esos datos, pues con una pequeña antenita, que sería esto, se suben a esa nube que ha dicho Toni, que es TINESPI, es un broker donde está preparado para recibir datos de este tipo. Y esos datos están disponibles para todo el mundo. Déjame explicar una pequeña novedad, que esto no se ha visto todavía. Y es que, claro, esto evoluciona. Y entonces, en el próximo curso, la evolución va a ser que sea mucho más simple. O sea, ya la placa controladora ya se conecta directamente a la nube y va a ser mucho más simple hacerlo funcionar. Porque lo que sí que tenemos claro es que, como decías tú, esto va desde P3 hasta, bueno, toda la secundaria. Pero sí que es verdad que a la gente de primera nube se lo debemos poner mucho más fácil que esto. Porque esto aún se espantan un poquito y debemos hacer un poquito algo, no sé cómo. Eso es un ejercicio que desde el principio del proyecto, muy desde el principio, venimos haciendo. Es que el proyecto cumpla el requisito del que muchas veces se habla. Hay que acercar la tecnología a la gente. Pero ¿cómo se acerca la tecnología a la gente? Tiene que ser fácil de hacer. Tiene que ser que no les dé miedo hacer lo que están haciendo. Entonces, con un equipo como este, por ejemplo, pues se consigue bastante bien. Que no se lleven un susto de entrada con muchos cables, muchas posibilidades de cometer errores, romper cosas. Aquí esto prácticamente es imposible. Y con la programación por bloques es muy asequible para poder hacer programación de alto nivel, pero de una forma sencilla. Que, por cierto, déjame decir que la programación de bloques que utilizamos, que se llama Arduino Blocks, está hecha por un compañero nuestro, por Juanjo López, que es de la zona de Alicante. De Alcoy, de Alcoy. Otro profe friki que... Un trabajo totalmente colaborativo. Totalmente. Uno desde Andalucía, el otro de la Comunidad de Valencia, el otro desde Girona. Siempre las mezclas buenas. Hay gente que se sorprende mucho, porque yo, por ejemplo, me encargo, entre otras cosas, de dar de alta las estaciones, digamos, en el proyecto. Y yo, pues, escribo muchos correos en catalán. Entonces, la gente cuando recibe correos en catalán de la Andalucía se queda un poco extrañado. Es un detalle que tiene él, que yo no sé ni cómo se lo monto, ni me lo explica. Quería preguntaros, ¿habéis analizado esos datos que recibís? ¿Tenemos muchas partículas de esas más problemáticas para nuestra salud, para nuestras ciudades? La realidad es que sí. Estos datos, digamos, no tienen validez oficial ninguna, porque los sensores no son calibrados, ni están homologados, ni nada. Pero son una referencia, ¿no? Pero sí, pero realmente sí dan medidas que se pueden considerar válidas y sí hay niveles, dependiendo de dónde estén, si hay niveles bastante preocupantes. Sí, para decirte una cosa, cosas que es interesante, porque ahora mismo en la nube esta que dice Fede hay millones de lecturas diferentes. Entonces, ahora, por ejemplo, si se quisiera hacer un estudio, que yo creo que se podría hacer, un estudio que se podría hacer, por ejemplo, con la norma esta que han puesto de 30 kilómetros por hora de las ciudades, pues bueno, hacer un estudio de saber si, aparte de ser más seguro, que no lo pongo en duda, pero si se contamina más o menos. Yo creo que nos podríamos tener una sorpresa, pero en todo caso, bueno, aunque no fueran datos exactos y que por comparación podríamos saber, pero mira, 30 se contamina más o menos, pues cositas. Sí, eso sí está más o menos visto con estaciones, que se sabe dónde están, pues este año precisamente en la residencia, hablando con otro compañero, él vive cerca de una rotonda de las típicas de dos carriles por cada lado y tal, o más carriles incluso, y los datos que mide la estación son bastante mayores que, por ejemplo, los que yo tengo, que las tengo en casa, en una zona de bastante menos contaminación. Lo que pasa es que, bueno, con estos datos oficialmente no puede ir a ningún lado, porque no tienen la calidad, los sensores son, porque uno de los objetivos era que el proyecto fuese lo más económico posible, que fuese asequible, que no supusiese, desde el punto de vista económico, un impedimento para los centros. Entonces, eso se ha conseguido bastante bien, el proyecto estará completo por unos 100 euros, que es bastante asequible para cualquier centro educativo. Pero claro, con ese precio no puedes tener sensores de una calidad que te permitan decir, esto que yo digo es que, pero sí, teniendo muchos datos, se pueden estudiar y los sensores no son tan malos. Bueno, para todos los centros, alumnos que les interese esta iniciativa, ¿dónde pueden encontrar la información? Pues mira, la información, la página web, dijéramos, oficial de colaboración es educacon, acabado en T, .org, educacon.org, pero tenemos la página web de, bueno, de la integridad que he presidido, de Roblot Team, que es roblot.online. En roblot.online hay muchísima información y, bueno, tanto en una como en otra, pues nada, hay información suficiente como para apuntar algo. Sí, está todo explicado, todo documentado, la forma de acceder, la forma de apuntarse al proyecto, es todo bastante sencillo. Y después tú, les das el alta, cuando lo tengan todo. Antonio y Federico, muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.